Hola, buenas tardes. Te veo, no sé si te puedes poner un poquito más de luz. Si no lo continuamos así, no te preocupes. Francisco José, nada, cuéntanos, tú has estado ahí en esa defensa de las víctimas cuando se manifestaban precisamente esta gente y cuando estaban intentando pisotear vuestros derechos y los de todos los españoles que estábamos allá. Pero yo quiero que tú describas lo que tuvisteis que vivir, lo que vivís todos los días, los discursos de odio permanentes, la no defensa por parte del ministro Marlaska, es decir, en lo que se ha convertido en España ser víctima en un momento en el que tienen las santas narices de que en las formaciones en las que estáis vosotros, en la tuya en concreto, en Vox, permanentemente se le acusa de delito de odio. Bueno, pues lo que tenemos que vivir, lo que vivimos ayer en Mondragón, es la mayor evidencia de que ETA no está derrotada. Y quienes dicen y quienes proclaman que ETA ya no existe, yo les invito a que visiten ciudades o pueblos como el de Mondragón y que se pasen con una bandera de España, simplemente que se pasen, nada más. Y podrán comprobar en primera persona que realmente ETA sigue existiendo, ETA está más viva que nunca, tiene poder, está crecida, tiene un poder político y lo único que ETA ha hecho ha sido dejar de matar, en tanto, los gobiernos desde Zapatero hasta el día de hoy sigan cumpliendo de forma ininterrumpida el pacto que negociaron en su día. Francisco José, ¿qué tuvisteis que aguantar en concreto en el día de ayer? ¿Lanzamiento de llaves inglesas, agresiones, intentos de agresiones? ¿Qué es lo que pasó allí? Bueno, pues cuando llegamos allí, escoltados por muchísimo efectivo de la Policía Autónoma Vasca, pues la verdad es que el ambiente era muy hostil, desde las ventanas, desde los balcones, lanzando ruidos, gritos, insultos, etc. Ni siquiera respetaron la lectura de los nombres asesinados por Enri Parot, ni siquiera en ese momento tuvieron la decencia de parar un segundo en memoria de todas esas víctimas. A partir de ahí, una vez que fuimos terminando el acto, empezaron a lanzar botellas, empezaron a lanzar piedras y empezaron a lanzar incluso una llave inglesa. Una llave inglesa, que además hay un vídeo por ahí, que cayó muy cerca de mí, que le dio también a una víctima del terrorismo, que fue el hermano de Ascensión, el cuñado de Alberto Jiménez Becerril, asesinado a su hermana y su marido en Sevilla. Y que, bueno, pues además han dedicado algunos pseudoperiodistas y también algunos individuos, como el presidente de Facua, a decir que esa llave inglesa se había sacado mi compañero Víctor Sánchez de Real del bolsillo. Por lo tanto, ya no es solo la agresión que hemos vivido allí por parte de los proletarras, sino que esa agresión se multiplica cuando, lejos de apoyarnos y ayudarnos, lo que hacen muchos medios de comunicación y muchos al servicio de la izquierda es precisamente, encima, acusarnos a nosotros de ir a provocar o de ser los que causan esos lanzamientos de objetos y que los llevamos nosotros. En España, ser víctima e ir a cualquier rincón de España cuando te dé la gana, por cierto, todos lo sabemos, tienes que ir escoltado porque si no la que se puede montar es sideral, pero en España intentar poder circular por España una víctima del terrorismo, ¿significa que provocas, Francisco José? Pues sí, para ello es provocar. Quizás lo que le provoque es que sus conciencias no están tan limpias, son conciencias sucias y malvadas que lo que hace es recordarle realmente que ellos están ahí y que han conseguido lo que están consiguiendo gracias precisamente a casi mil asesinados y miles de personas heridas, secuestradas, o mutiladas. Francisco José, no quiero entrar en comparaciones, pero es que no puedo evitarlo, digo, porque a lo largo de hoy he estado viendo los informativos y me ha llamado mucho la atención en televisión, que he visto más veces una manifestación de neonazis pasando por el barrio de Chueca gritando insultos a los homosexuales, lo he visto mucho más que lo que ocurría ayer. Y yo a lo mejor es que ya tengo la mente perversa, pero la verdad, vamos a ver, yo la información que tengo de toda la santa vida por parte de servicios de inteligencia, de policía, es que los grupos neonazis que deben ser, les podemos poner la S porque debe haber dos, ¿vale? compuestos cada uno por una persona, lo digo con toda la ironía. O sea, en España neonazis los cuentas con los dedos de la mano de una persona, o los dedos de las manos de una persona manca. Bueno, están totalmente infiltrados y controlados por la policía. Qué casualidad que justo el día después, por cierto, una delegación del gobierno del Partido Socialista permite una manifestación porque, por lo visto, ella se había creído que los neonazis se iban a manifestar contra la Agenda 2030. Como todo el mundo sabe, a todo neonazi, perdón por la ironía, lo que más le preocupa es las emisiones de efecto invernadero. Ustedes se lo imaginan, ¿verdad? El neonazi con sus puños de hierro en casa, golpeando, que sea un judío, que sea un negro. Hombre, lo que más le preocupa es cuánto estaremos emitiendo en CO2, ¿vale? Bueno, pues permiten esa manifestación y, oh qué casualidad, aparece en todas partes con un reparto maravilloso de imágenes y lo que no sale es una manifestación en la cual, oh qué casualidad, el amigo y aliado estratégico de Pedro Sánchez aparece agrediendo y lanzando barbaridades, insultos, cristales, piedras, llaves inglesas a las víctimas del terrorismo. ¿Tengo yo ya la mente un poco carcomida o es que lo que parece huevo es huevo? Lo que parece es. Lo lamentable es que tanto usted como muchísimos de los espectadores que están viendo el programa saben que realmente está la estrategia de gobierno socialcomunitarra. Digo socialcomunitarra porque no olvidemos que son socios del partido de ETA. Y, claro, tenían que ocultar lo que sus socios hacen a las víctimas del terrorismo y lo que sus socios hacen a favor de un asesino como es Enri Parot. Y para ello, y yo lo he podido comprobar también hoy al mediodía, incluso lo he visto en varias cadenas, he visto las noticias, para ver qué trato se les daba a una información y otra. Y, efectivamente, tenía usted toda la razón del mundo. Prácticamente las víctimas del terrorismo hemos, en alguno casi de pasada, y donde se han centrado es precisamente en buscar un delito de odio que no existe para que luego puedan utilizar ello en las redes sociales, como ha visto alguna diputada de Podemos, asociando esos delitos de odio a Vox. Por lo tanto, lo que quieren es criminalizar a Vox y criminalizar todo lo que pueda reivindicar la memoria, dignidad y la justicia de las víctimas. Francisco José, un abrazo muy fuerte. Ya sé que no hace falta que te lo diga, pero no decaigas en la actitud que tienes, en la valentía que tienes. Un abrazo enorme, Francisco José. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ese es el resumen. Es interesante lo de este hombre, Francisco José. La capacidad de lucha que tiene. La capacidad que tiene. Por cierto, hay que recordarlo, digo, porque las huestes socialistas enseguida se inventan héroes. Yo, oye, cuando una persona fallece, todo el respeto, pero la historia queda ahí. El departamento que se encargó de lanzar acusaciones falsas contra Francisco José Alcaraz, con un fin muy determinado, fue el de un señor llamado Rubalcaba. Le acusó de haber metido la mano en la caja, le acusó de...